Hola, muy buenas. Una vez más soy Elmore asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para hablar de la película de la semana. Justo a punto de que empiece el Festival de Cine de Canes, llega a la cartelera de nuestro país. Una de las sensaciones de este certamen el año pasado en la sección de la quincena de los realizadores, me refiero a La Vida de Calabacín de Claude Barras, ópera prima de un animador que se avienta finalmente a hacer un largometraje y que triunfa alrededor del mundo. Se lleva el premio del público en el prestigioso Festival de Cine de Annecy en Francia y es nominado al Oscar a Mejor Película de Animación. La Vida de Calabacín es una historia fantástica sobre la pérdida, sobre un grupo de huérfanos que terminan en un hogar en Francia, pero también es la historia del primer amor, de la solidaridad, de la amistad y sobre todo de que el mundo de los niños normalmente está mejor que el de los adultos. Una película con comentario social, con unos personajes entrañables, con uno de los protagonistas más bonitos que he visto en mucho tiempo en el cine, que es el calabacín del título, pero con Simón, el más bueno de todos los malos que he visto también en fechas recientes. Un stop motion, una técnica de animación espectacular, pero sobre todo una película entrañable, una película conmovedora, una película muy divertida, una animación de un nivel altísimo y algo que hay que correr a ver a las salas de cine. Lo que vale la pena visitarse en la cartelera esta semana, sin duda, es La Vida de Calabacín, de Claude Barras, bien por Cinépolis Distribución, que compró la película y que nos las está enseñando. Soy Elmore y les pido que me digan qué les parece esta película y que nos sigamos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las imágenes en movimiento. Adiós.